El viernes cerramos definitivamente las antiguas instalaciones y mañana tendremos todo el personal en la biblioteca nueva con intención de ponerla en funcionamiento. Lo podemos considerar como apertura, si bien la apertura oficial y la inauguración se publicarán en su momento, pero mañana ya estamos en disposición de ofrecer los servicios básicos que lo anunciamos, sobre todo de préstamo, y estamos ultimando algunas de las cosas que nos quedan por resolver, pero que no afectan necesariamente al servicio. Los servicios de préstamo y consulta en sala, que son los servicios más urgentes y lo que nos permite la situación actual de los equipos técnicos, porque por ejemplo la consulta en internet está pendiente de resolver un problema con el cableado, que es un problema técnico que probablemente hayamos resuelto mañana también, pero que no afectaría o no impediría abrir, y por tanto vamos a abrir con ese funcionamiento. E iremos poniendo en marcha todo el resto de servicios y actividades, también paulatinamente a lo largo de este mes. En principio como sala de estudios mañana no, pero en el momento en que podamos lo haremos. Se cierra el viernes porque ya tenemos todo el personal en la nueva biblioteca desde mañana, por tanto ya no tenemos, no prestamos ya ningún servicio en la biblioteca antigua y todo ya se hace.